Muy buenas amigos, aquí tenemos una más como nueva, ya veis como envejecen estas motos, pues es prácticamente nueva Bueno, tenemos ahí Emetrerio, aquí unos amigos de Izaro, ¿queréis salir? Bueno, pues esta moto lleva unos 3 años aquí, y conozco a su propietario, hace tiempo que no le veo Y se la compró nueva, la anduvo unos meses, le puso un escape, no sé qué, le puso el colín, se encaprichó con la moto Y la dejó aquí parada, y aquí lleva, 3 años por lo menos Y mirad, 2.900 kilómetros, y son los que tiene, son reales, porque este chico solo andaba por aquí por Zaraz un poco Subía al camping, bajaba, y poco más, así que aquí veis como se va deteriorando una moto que lleva 3 años a la intemperie Y además estamos en una zona que llueve casi todos los días, hoy no, pero bueno, os hacéis a la idea Cómo está todo ahí, el escape, eh, mola, eh, ¿habéis visto? Con filtro de partículas, catalizado y todo Bueno, pues se ve que alguna vez se ha caído, porque si veis la moto ¿Quién viene aquí? Izaro, Yosu, oh, madre mía, madre mía Pues está la moto casi en vertical, ¿ya lo veis? Mirad, entonces, a nada que pega el viento A nada que pega el viento, pues, la tira Pero aún y todo, atentos, eh Bastante... Se aguanta bastante bien Y... Al estar los neumáticos deshinchados Pues es lo que pasa, que la moto se va poniendo vertical Vale, ahí la tenéis Uy Pues nada Una moto zombi aquí en la calle, ya la veis Yo pensaba que iba a envejecer peor, pero no ¿Se me suizaron? Hemos hartu besut, aquí atatzeko ¿Halo? Bueno, yo ni atako isut Pues bueno, tres años parada Y bueno, se ve que el asiento ha aguantado No está cuarteado Todavía está blandurro Así que la tornillería y todo eso se ha oxidado Pero bueno, esto con un nanas Y con lana de acero y pulimento saldría bien Un tornillo aquí, que yo creo que igual ni corresponde a la moto Que se lo han encontrado aquí Y... Perdón A ver Que este tornillo yo creo que no le corresponde a la moto A no ser que sea de por aquí De semi manillar este Pero vamos La bomba de freno A ver si funciona Mira, se ha quedado agarrada, ya la veis Pues no chuta El guardabarros A ver Las llantas están muy bien El buje El disco, por ejemplo No se ha oxidado para los años que lleva aquí Está muy bien Muy bien La cadena, sí La cadena está Hecha polvo El embrague, a ver El embrague Se acciona bien Y ahí tiene un poquito verde Bueno, esas cosas Pues nada Una Creo que son de fabricación francesa Pero Que las hacen en China No estoy seguro Pero bueno Esta moto estaría bien Si su propietario vea el vídeo Por favor Ponte en contacto conmigo O deja un mensaje Y... A ver Que te la compro Para intentar ponerla al día ¿Vale? Bueno amigos Hasta el próximo vídeo La M3 verdadera Ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!